Cencerro viejo aparcero de los campos argentino, pájaros sembrando trinos con voz de bronce y acero, peón sin sueldo, tropillero obediente a tu llamada, se junta la caballada que tras la yegua madrina en fila con disciplina, siguiendo tu clarinada. Primera fiesta nacional de la llanura, sextuagésima tercera fiesta provincial de la llanura, de la mano de la peña nativista homenajeamos en la ocasión a todos los tropilleros, tropilleros de nuestro suelo de reguero en este video a continuación. La Peña Nativista Para que dentro de lo poco que aprendí yo, explicar cómo se hace una tropilla a la manera mía y de mis grandes maestros que fueron el pibe Ballester de allá, Saúl Aizaguirre y Osvaldo Cerrudo. Ellos tres se habían empecinado, tres amigos inseparables entre ellos, y me habían agarrado a mí de muy jovencito y se habían empecinado en sacarme el criollo. Así que bueno, no sé si lo lograron o no, pero algo hemos aprendido de todos, tanto enlazar un animal, o carnearlo, o asar un asado, o arreglar un caballo. Dentro de lo que pude aprender, lo hice, tal vez no aprendí todo lo que tendría que haber, de todo lo que me quisieron enseñar. Pero bueno, vamos a demostrar cómo se hace una tropilla. Yo lo voy a hacer como si un amigo mío me vino a decir, mirá Oscar, tengo unos caballitos y una yeguita y quiero hacer una tropilla. ¿Me vas a explicar cómo se hace? Así que bueno, yo le voy a decir, mirá amigo, ya que has logrado juntar esos caballitos y una yegua que tendría que ser potra, largalos al campo, 20 días, un mes, que se hagan todos los más compañeros posibles. Cuando veas que están más o menos amigos entre ellos, compañeros, traes la yegua, la palenqueás y la domás. Pero la tenés que domar y tenés que tener, lo primero que te tengo que decir es que los nervios los tenés que dejar en las casas. Porque vas a tener que tener una paciencia con la yegua sobre todo, la que más paciencia tenés que tener. La palenqueás, la sogueás bien, la maniás, ahí te va a ir demostrando el nieto, que tengo un orgullo, que tengo el hijo y uno de los nietos que le gusta mucho. La maniás la tenés que hacer mansa, pero mansa al extremo la yegua. La tenés que acariciar por adelante, por atrás, por todos los lados. Que sea mansa, pero al extremo solita, en tu casa. La llevas al campo, la maniás en el medio del campo, la enseñás a parar en el campo, te vas, te venís. Todo, tiene que ser la yegua así, pero tenés que tener la gran suerte de que sea viva, arisca, y a su vez, no sé cómo explicarlo, pero que sea mansa, que ella sepa parar y todo. Pero tiene que ser ariscona la yegua, que los tenga los caballos, que los tenga de raje todo el día. Venga, tome agua y se vaya otra vez, que no se quede ahí afirmada la tranquera, porque tenés que tener esa suerte. De dar con la yegua, viste, no todas son iguales. Esta, bueno, tuvimos, como muchos saben, tuvimos la gracia cuando vinimos de Jesús María, que un rayo nos mató la yegua y el caballito, que ya lo voy a explicar cuál es el que nos mató. ¿Ves cómo está la yegua? Tiene que ser así. Cuando está bien mansita, bien mansita, bueno, ahí los traes a las casas, los caballos, los ponés en un corral medio chiquito y empezás despacito, viste, a dar vueltas para un lado, dar vueltas para el otro, los caballos que vayan dando vueltas, ves cómo están dando vueltas así, despacito, viste, montás si querés, Juli, y le das vueltas para un lado y vueltas para el otro, incansable siempre con un latiguito o haciéndole seña. Nunca le pegues a un caballo, nunca, jamás, le pegues a un caballo al lado de la yegua, nunca, ni siquiera con una tosca, nada. Los caballitos tienen que saber, ellos son muy inteligentes, y tienen que saber que al lado de la yegua nadie les va a hacer nada, porque si les empezás a pegar al lado de la yegua, después no agarrás nunca más a un caballo. Todo despacito, viste, dar vueltas para un lado, manosearlo, cuando eso está logrado, viste, ahí nos pasás a un corral más grande, y los vas entablando, entablando, que den vueltas para un lado, para el otro, ahí, por ahí, algún poquito de rigor le tenés que dar a los caballos, para que el que se corte lo tenés que traer con las boleadoras, un juego de boleadoras de cadena, y que vengan a la yegua, y cuando está al lado de la yegua no cierren nada, 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 nunca al lado de la yegua siempre caricias y caricias, así que así vas a lograr, después vas a tener que tener la ayuda de un compañero, porque la yegua, después vas a agarrar la yegua y vas a salir, y los caballos te van a quedar todos quietos, no va a salir ninguno, se van a quedar todos quietos porque no saben seguir a la yegua, saben estar al lado de la yegua, así que ahí vas a tener que tener un compañero que te los arregue un poquitito, viste, y los asuste un poquitito de atrás, siempre lejos de la yegua, ahí van a aprender enseguida, los caballos aprenden enseguida a seguir a la yegua, y ahí por ahí, viste, ya maneás la yegua en un corral grande, y ahí un poquito de rigor le tenés que dar, viste, el caballo que se corta, siempre, siempre vuelvo a repetir, lejos de la yegua, cuando vas llegando a la yegua y le levantás el rigor, con un látigo, por ahí hay que perderle un poquito el cariño al caballo, viste, porque si no, no, pero siempre ves como los caballos están dando vueltas alrededor de la yegua, no se van a ir de al lado de ellas, porque ellos saben que al lado de la yegua nadie le va a hacer nada, al contrario, le van a hacer cuando se cortan por ahí lejos, y siempre agarrar los caballos y eso en rondas, que den vueltas así, siempre, siempre, cada cual, yo explico lo que me enseñaron a mí, cada cual aprende, habrá otras maneras de entablar o de eso, eso me enseñaron a mí y así lo hizo, el caballo se agarra así en rondas, ya va a dar vueltas, ya va a dar vueltas, ya va a parar el caballo, ya va a parar, ya va a dar el frente, porque él sabe que lejos le van a pegar, lejos le van a pegar, pero cerca, el caballo se va lejos, pero ya va a volver, ya va a venir y ya va a parar, con paciencia, lo llamás, lo llamás despacito, él ya va a venir, ya va a venir y lo va a agarrar, siempre, bueno, otra de las suertes que tiene que tener uno que quiere iniciarse con una tropilla, es un caballito que se va a llamar la llave, ese caballo no se va a separar jamás de la yegua, nunca, entonces cuando salís con la yegua, hay un caballo, entonces los demás te van a seguir seguro, la llave puede ser un caballo muy seguro, que no se va a cortar nunca, pero a veces, no sé por qué, se pone tan celoso la yegua, que no deja atracar a ninguno la yegua, entonces ahí tenés una contra grande, cuando empezás a entablar la tropilla, tenés que sacarlo, lo sacás y después se lo echás otra vez, pero hay que tener bastante suerte con los caballitos, pero bueno, así es más o menos lo que entablarías una tropilla, después bueno, te tenés que juntar con otro, o un montón de caballos así, meterlos entre ellos y salir de, para que, para que se acostumben a que siempre anden los caballitos al lado de la yegua, que nadie les va a hacer nada al lado de la yegua, por eso los nervios hay que dejarlos en las casas, a veces, claro, dan un poco, pero el caballo es muy pero muy inteligente, él va a aprender que al lado de la yegua nadie le hace nada, no ves como estar, tranquilo porque nadie lo va a asustar, ahí nadie lo va a asustar, nadie le va a hacer nada, ahora cuando se van lejos, sí, ya saben que afuera es rigor, más o menos, con eso vas a tener suerte el gran amigo, que va a juntar unos caballitos, y lo va a hacer, acá en Norrego ha habido grandes tropilleros, yo no quiero nombrar a muchos de los amigos, porque me voy a olvidar de algunos, pero un gran amigo, y el hombre de la primer tropilla, que creo yo que la entablé bastante bien de Alasane, tuve un gran amigo que fue el Vasco Isaguirre, con nombrar a eso, nombro que me perdonen los demás, pero con ese nombro a todos los demás, que me perdonen, pero hay que nombrar, a todos los puedo nombrar porque no los voy a olvidar, hay muchísima gente que ha sido muy capaz, y a lo mejor la han entablado de otra manera, esa es la que me enseñaron a mí, mis maestros, no sé si aprendí lo que tendría que haber aprendido, pero bueno, ahora va a proceder a cambiar caballo, que es lo que hacía antiguamente un puestero, a la tardecita encerraba la lechera, se iba hasta la tropilla, y cambiaba caballo para tenerlo livianito, para trabajar al otro día, ahí larga el caballito, y cambia caballo, claro, lo tendríamos que haber hecho en el medio del campo, pero bueno, estamos, la circunstancia no, y le agarra otro caballito, y encilla otro caballo, siempre la yegua, como ya les dije, no se tiene que mover para nada, por ahí, viste, el de arriba nos manda alguna mala jugada, pero no, no, tiene que, no ves que la yeguita está muy mansita, ya no tiene que, para nada, y los caballitos saben, y tal vez para, para entre varias tropillas, como era antiguamente, le ponían un caballo de otro color, con el mismo tipo de sangre del caballo, pero de otro color, para decir, aquella es la tropilla mía, porque tiene ese lunar, no confundamos el lunar, con la llave, la llave es el caballito, que no se va a desprender de la yegua, ahí estamos, ahí estamos explicando, como hacían los paisanos de antes, para cambiar el caballito a la tardecita, yo digo a la tardecita, viste, que es cuando el caballo trabajaba, el hombre trabajaba todo el día, venía al puesto, trayendo la lechera, la venida se traía a la lechera, bajaba algún peludo, que había agarrado los tientos, o algún avestruz, y se iba a la tropilla, a cambiar caballo, para arrancar al otro día, ahí lo acomodaba el caballito bien, esto es lo que más o menos se hacía antiguamente, lo hacía lógicamente en el medio del campo, y otra cosa que te tengo que decir, es que hoy en día las tropillas, todos tratamos de tener un solo pelo, pero antiguamente, se tenía lo que se podía, un puestero agarraba dos caballitos para domar, y agarraba, y cambiaba un caballo grande por dos potros, y entonces tenía de todos los colores, y todo, era un lujo, un lujo, tener tropilla de un solo pelo, pero bueno, ahora todos más o menos, buscan tener tropilla de un pelo, pero ya te digo, no es obligación de tener un solo pelo, cuando tiene un solo pelo, tiene que tener un caballito, que es lunar, que es de otro color, en este caso es de un oscuro, que todavía no ha pelechado, está medio, les vuelvo a repetir, paciencia, hasta el cansancio con la yegua madrina, ella tiene que quedarse ahí, ella tiene que saber que nadie la va, y los caballitos igual, al lado de la yegua, nadie le va a hacer nada, eso, a veces, no es fácil entablar una tropilla, por ahí los nervios, te juegan una mala pasada, pero bueno. Bueno, buenas tardes a todos, gustazo de saludarlos, el agradecimiento, el agradecimiento ante nada, a Carlitos y a Pablo, porque están haciendo una gran cosa, parece que es tan lindo, y que nos va pasando tanto, como es la tropilla, y más que hayan elegido, venir acá, y bueno, que hayan elegido a Papi, para que vaya comentándole, lo que él sabe, y lo que nos ha enseñado, como dije recién, es tan pero tan apasionante, el caballo, y esto de las tropillas entabladas, que siempre vas aprendiendo, algo nuevo y distinto, y que por ahí hoy en día, por ahí hoy en día, no se utiliza tanto la tropilla, pero es tan pero tan importante, en una estancia, vos con agarrar la yegua madrina, nomás, ya te armás de 7, 8, 10 caballos, lo que tenga en ella, para el trabajo diario, no es cierto, puedes llegar a un potrero, y donde agarraste, donde agarraste la yegua madrina, pueden venir 5, 6, 7, 8, o 10 paisanos, y ya salen, ya salen a trabajar, y bueno, recién decíamos, el trabajo que agarras, una tropilla de potro, y se pueden presentar ya, hoy en día, también se ve mucho eso, en las distintas fiestas, presentarlos de potro, todos de cola, y de clina entera, y potro potro, después al otro año, ya vuelven, el regomones, ya se empezó el trabajo, de la doma, de la manzamiento, y después de manso, como estamos viendo, esto de julio, y después hay cosas distintas, que uno tiene una costumbre, otro tiene, tiene otro, no es cierto, como, decía, hay tanta manera, de agarrar caballos, hay tanta forma, de arreglarlo, a los caballos, algunos están, de cola larga, otros de cola corta, eso va, en gusto, y costumbre, del paisano tropillero, o del domador, pues bueno, hay paisanos, que tienen tropilla propia, hay paisanos, que tienen tropilla propia, y hay paisanos, que agarran tropilla, para manzar, para entregarla, al lugar, que se le han dado, y por ahí, yo veo, yo veo, que entregar una tropilla, de caballo, a una estancia grande, por ejemplo, por ahí es más fácil, es más fácil, que entregar una tropilla, para que la ande una sola, persona, entregándolos, a una estancia, por ahí es de caballos, que son más delicados, que tienen alguna, alguna contra, son más fríos del lomo, por ahí se le da, a la gente más, más camperona, o más joven, o más joven, para que lo puedan trabajar, pero todo, todo basa, en que te guste, en que te guste, y el cariño, que le tenemos todos, a este, noble animal, como siempre decimos, que es el caballo, y que tan bien, que él tan bien, nos hace, el poder estar con ellos, yo creo que, paciencia, y después, paciencia tenerles a ellos, y después ellos van aprendiendo, por ahí, por ahí no la tenemos, o por ahí, se nos vuelan más los patos, pero, teniéndole paciencia, ellos aprenden, lo que uno les tiene, y en este caso, el de establar una tropilla, y después, y después andar con ella, andar con ella, en el campo, para trabajar, o andar con ella, en una fiesta, hoy en día, se ve mucho, en la fiesta, grandes entreveros, y el cierre de tropilla, y que también, son muy, pero muy importantes, uno siempre dice, y le reconoce, a las fiestas organizadoras, que llevan las tropillas entabladas, porque bueno, llevar 10 tropillas, capaz que, tenés 100, 120 caballos, juntos, y son, importantísimos también, para la fiesta, y para demostrarle, demostrarle, a la gente, al país, y al mundo, como en este caso, lo que se puede hacer, con los caballos, y lo lindo, lo lindo que es andar en, y al mundo, Era muy chico, papá tenía una tropilla de alazanes. Anteriormente unos oberos que yo no los conocí, conocí un solo caballo que era el que usaba para padrinar él. Después conocí la tropilla de alazanes, en la cual yo empecé a andar en cada caballo. Me la prestó para presentarla para una fiesta de las llanuras hace muchísimos años en el campo de Oma Viejo. Que me quedó una foto, yo andaba en un caballo que no era la tropilla porque era muy chico para andarlos todavía, pero con la tropilla de él de tiro y ya de ahí ya me empezó a encantar el tema de trabajarlos y yo los veía de afuera del corral porque a mí no me dejaban montar a caballo para pegarle una movida o para pegarle una entablada. Después tuve unos colorados que eso sí, eso llegué ya en Doma cuando él los tenía redomoncitos, caballitos ya. Por ahí un redomon medio manso yo me les sentaba y ya los andaba y las llevamos a una fiesta y yo siempre con locura a poder presentar algún día y bueno y después de más grande ya él me regaló siete alazanes y la yegua y yo de ahí empecé a agregarle otro y a negociar otro y así empecé a formarla. Llegué a tener quince, ahora tengo nueve nomás y bueno y los domé y los domamos con papá los dos y el abuelo también me ayudó. El abuelo siempre tiene la anécdota de cuando empezamos a domar estos alazanes este mismo que ando yo me ayudó a galopearlos él y en el potrero acá en este campo allá atrás de la manga donde me lo largó el caballo se arrastró con el cober y me metió un lindo golpe y son anécdotas que te quedan de que gracias a ellos uno las puede vivir porque ya están todos de andar los caballos realmente es un orgullo porque realmente es algo que nos encanta que nos encanta y que lo mamamos de siempre, de siempre y una vuelta un amigo mío, un payador que escribe bien, me escribió una letra como si yo la hubiese escrito que dice, muchos me dicen coraje y mi apodo no se humilla, me quise armar de tropillas como para salir en un viaje entre manadas salvajes elegí para armar mis planes y para que nada me gane por la cultura del suelo con la ayuda de mi abuelo, diez soberbios alazanes, abuelo Oscar que preocura me ayudó por ser más viejo a elegir diez bien parejos y de llave una yegua oscura eran como una pintura, como una puesta de sol y yo para tener control y entablar a los camperos juntos los llevé un potrero al campo, lo de Rostol, los empecé a trabajar a la yegua de antemano como hace cualquier paisano así los entré en tablar y cuando el cuerpo hay que echar no me gusta demorarlo riendas bocabo a ensillarlo ventajeando al desconcierto a potrero y campo abierto a los diez fui galopeando y ya los redomonié así los empecé a usar de a poco para trabajar inmaculado de fe no me gusta andar de a pie más de mostrar lo quería y tuve la suerte un día con redomones tamaños de con 18 años llegar a Jesús María por demás bien me anduvieron aunque de noche distinto por enseñanza o instinto la verdad que se lucieron a ellos y a mí me aplaudieron pero al volver cosa fiera lo que ninguno se espera en una tormenta o un rayo me mata el caudillo un caballo y la madrina nochera el caudillo era pegado hermanado a la madrina lo tenía como doctrina y juntos los agarrado trance fiero el que pasado no hay nada que lo repare pero para que me amparen una solución sana llegó esta obera la sana que negocié allá por Juárez el gran paisano Bachicha fue el que me la consiguió gracias a él se negoció y la bauticé la chicha más como tengo la bicha y están todos entablados nueve alazanes formados que se suelen destacar con el poncho de lunar es ese oscuro tapado mi crédito es aquel el forastero que de tanto trabajarlo hoy yo solo puedo andarlo porque es medio cabortero siempre sale así al tanero cuando tiene que arrancar es bueno para trabajar hay que un día Martín mi tata si hasta casi me lo mata por no dejarse arreglar mano santa pilcha fría el bayano cambalache puñal gringo puñal gringo el chamabel turquito y buen pingo es el lunar paisano al forastero yo las manos me juego yo en realidad pa cualquier changa en verdad e hice como hace un muchacho un cuadro con los penachos para la inmortalidad parejos pa trabajar sencillos como los yuyos estoy repleto de orgullo porque los pude domar ya los diez están de andar más ninguno en nada brilla pero son como cuchilla para salir de un enredo soy Julián Martín Oviedo un paisano con tropilla que nos ha negado aspects UI hubo un saludo que echó un buen saludo hay un saludo aminoálogos re médico y entrar y no sencilla por no se acy ni o si Soy Martín Peñalba de Dorregos, la verdad que de acá del pueblo somos bastante conocidos y no sé si tropillero, pero dueño de una tropilla. La verdad que nos gusta el tema de entablar, no entiendo mucho, pero bueno, de a poquito vamos recolectando ideas de muchas personas conocidas. Algo de historia tengo vivida con mi padre, con la familia Oviedo y eso, que siempre han tenido tropillas, así que la idea que tengo es de ellos y lo que nos falta vamos recolectando ideas de gente tropillera, tropillera, tropillera. Que por ahí, si me dan la oportunidad de hablar, siempre les pido algún consejo, me gusta escuchar. Y bueno, así que arrancamos con los tordillos. Arrancamos por dos y después ya nos gustó la idea y ya juntamos otros dos y ya decidimos entablarlos. Y bueno, así que... De eso se trataba, de querer entablar, a ver si se pueden presentar. Todavía no los presentamos en ningún lado. Tenía una idea de presentarlos de potro, nos agarró la pandemia y bueno, arrancamos a domarlos. Vengan, 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 vengan. Y la verdad que no hemos tenido la posibilidad de sacarlo ni tampoco tener mucho, mucho trabajo contable. Ya ahora la tenemos de redomones, pero hay caballos ya de freno y algunos directamente de potro, por eso le llamo redomones. La verdad que nos están faltando dos caballos todavía de la tropilla, como más o menos tenía un número pensado yo. Yo tenía pensado hacer una tropilla de diez caballos y la llevo a once. Y bueno, nos están faltando todavía algunos. Y no la usamos realmente como tropilla de campo que se agarra todos los días. Nosotros trabajamos en varios lugares y bueno, se usan para trabajo diario que subir al carro, ir, trabajar, volver. Se disfruta mucho en familia, la verdad que un poco la idea de la tropilla era eso, ensillar varios caballos del mismo color y del mismo pelaje. Así que, bueno, por ahí intentamos eso, entablarla y poderla disfrutar. Hasta ahí creo que más o menos tenemos la idea de poder formar la tropilla. Siempre escuchando los tropilleros que saben y bueno, intentando, güey, que sale. Por ahora somos dueños de una tropilla cuando podamos renovarla. Calculo que si se puede en alguna otra oportunidad, cambiaríamos de tropilla, porque la verdad que me gusta. No es fácil hoy en día tener una tropilla por el tema de los lugares. En esta zona por ahí no se usa tanto el caballo como en otra zona. Y entonces es un costo medio bastante grande que se tiene por esta pasión. Pero bueno, mientras podamos mantener, lo vamos a seguir haciendo. Bueno, más amorra, güey. Quietita, 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 quietita. ¡Gracias! Gracias. 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 Busquen la yegua. Vamos. Bueno, bueno, bueno. Bueno. Colifá. Bueno. Así más o menos arrancamos amontonándolos un poco. Bueno. Y lo primero que por ahí intentamos hacer es que la yegua pare entre el montón de caballos que viene a hacer. Que nos da bastante trabajo. Pero bueno. De a poquito calculo que irá a parar. Después siempre, en caso de que la yegua se aprenda, queda quietita. Cortamos el que queremos agarrar. Al menos sostenible. Y la torre como hacia. Tenemos que irMO... ...se procede a la gira donde además van a cargar, ...de centro de caballos. Aquí también tenemos que irán. no lo agarramos, entonces por ahí lo acostumbramos, se cortan, bueno, 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 nos interrumpe aquel otro montado que lo echamos, también va hoy para la tropilla, pero todavía no es parte de la tropilla. Una vez que tenemos agarrado el montado, ahora sí agarramos la yegua de vuelta. Por ahí de las manos, bueno, usamos ahora mañarla porque todavía no sabe quedarse quieta, hay que aprender. Tal vez ya con la mañada de las patas se quedaría. ¡Gracias! 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 Antiguamente se acostumbraba a cambiar de caballo hacia campo, hoy en algunos lados se hace, en muchos de los lados, por ahí nosotros acá no tenemos el trabajo mensual de un solo campo, entonces no cambiamos de caballo así en el campo, como se cambiaba o se cambia en otros lados, que en mi hábito no es normal. Lo hacemos como para que el caballo saco a tu libre y sacarnos las ganas de intentar aprender algo nuevo, alguna vez me ha tocado hacerlo de hacer rinconada y cuidar de caballo, pero hoy en día ya la verdad que no, no lo hago muy seguido. No, 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 no. Bueno, el otro lo vamos a agarrar. Sin mañar la yegua, a ver si se queda, no se golpea. Vuelta, busquen la yegua, busquen la yegua, busquen la yegua. Dale, comandante, por otro, vamos, que la yegua. Naipe Rudeciendo Vamos, por si acaso, dale Colifa, dale Vamos, Colifa Colifa, dale Colifa, dale Dale, dale, Colifa, dale Dale, ahí está, Naipe Naipe Ahí cuando da el frente por ahí Me gusta agarrarlo de esa manera Bueno, bueno, yo Siempre intento rascarle el frente Por ahí a algunos les gusta, a otros no tanto Pero bueno Es la manera que más me da resultado Poderlos agarrar sin trabajo Vamos, Colifa Colifa Cicatriz Si, 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 si Si, si, si Chut Cicatriz Cicatriz Ss-s, kibik, kibik. ¡Gracias! Música 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 Bueno, acá lo que intentamos siempre es que el caballo para que la tropilla entera sean sean caballos manso, por lo menos acá en casa Música No acostumbramos al caballo malo como se dice, tenerlo en la tropilla de andar eh la verdad que a mí me gusta quien lo tenga que ensillar, sea un chico o uno grande que en silla y pueda andar Música 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 Bueno, buenas tardes a todos, mi nombre es Germán González eh, radicado en la zona costera del partido con el Dorrego, al sur a 15 kilómetro a 15 kilómetro de Montalmoso a 15 kilómetros de Montalmoso y a 10 kilómetros del mar más o menos así que he criado toda la vida acá en esta zona y en este momento, bueno, hablando un poco de las tropillas entabladas en mi caso en la cuarta tropilla que arro tres tuve la suerte de entablarlo, tomarlo y disfrutarlo y una que la hice de potro y la vendí este, en este caso son caballos oberos negros y picazos oberos este, con un lunar vallo oberos también porque tiene una mancha blanca en el cuarto y en la panza y la madrina es una yegua valla eh, son 12 sueltos y he montado 13 son y la llevo a 14 en este momento falta uno que está en otro campo pero es perteneciente a la tierra gracias Gracias. 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 Si, que bueno, será de acá para adelante tratar de disfrutarlo, terminarlo y después voy a ver el final de ello. Posiblemente que salgan a venta más adelante pero por el momento vamos a sacar un poco el jugo. Después me costó mucho conseguir caballos de este pelo, como todos sabemos que no hay de estos colores acá en la zona nuestra, aparte de ver poco caballo, conseguir de este color. Entonces la primera inversión que hice traje cinco de un remate Chascomú. Bueno, con la mala suerte de esos cinco que uno se estropea y los otros dos eran muy peleadores, bien sudos, medio apadrillados, que no... Se lo pasaban peleando con los otros, la yegua, entonces lo tuve que sacar. Y después bueno, he traído de todos lados, de todos lados he traído. Donde ha habido un caballo de ese color lo he ido a buscar. Yo tuve una manada de diez yeguas oberas negras y cambiando padrillos de varios colores no pude sacar oberos negros, no. De las diez yeguas sacaba uno, pero qué bueno ese que va delante del vallo justo, ese es cría de las yeguas. Pero no, no, una mala suerte, le eché padrillos de todos colores y no había manera. Entonces bueno, hubo que salir a comprarlo. La yegua es potra. Siempre se recomienda que la yegua sea potra. Esta yegua está parida hace un mes. Hace un mes agarró cría con un padrillo percherón el año pasado y hace un mes, más o menos, estuvo un potrillo macho. Siempre cuando uno entra a una jura o una cosa, la yegua que está parida te la castigan porque el caballo la persigue mucho más a la yegua estando con el potrillo. Por eso se recomienda que la yegua no esté ni parida o sino en el momento de una jura esconderlo, el potrillo, tenés que atarlo y que no se vea. Porque bueno, todos los caballos se vuelven locos cuando ven un potrillito, en todos los casos. En este momento está mostrando a Tilio cómo se cambia caballo en el campo. La Ucho maniaba la yegua, rodeaba la tropilla y ahí elegía el que iba a ensillar y lo agarraba. En la zona del litoral ahí se hace formar la tropilla. Acá en la zona nuestra, por lo general, se rodea y el caballo da vuelta alrededor de la yegua y uno lo corta y elige ahí cualquiera. En este caso agarra lunar, que es un caballo guayo, guayo oero. Después el sistema dentable, yo lo que aprendí fue todo de oído. El caballo aprende a seguir la yegua siempre con rigor, nada más que se trata de enseñar la disciplina y son animales muy inteligentes, que enseguida aprenden lo que tienen que hacer. Por ahí vale mucho también agarrarlo en el momento justo. Cuando el caballo está potro, nuevo y si son compañeros de antes, ya se hicieron compañeros, es mucho más fácil. Me costó en otras tropillas echar caballos más grandes ya hechos y con más edad, que por ahí cuesta mucho más hacerlo, que cuando caballo es nuevo. Pero bueno, se trata mucho de rigor y disciplina y educación. Es como enseñarle a dar vueltas, frenar o a lo que sea. El caballo aprende a seguir la yegua también. Llegado el momento, uno le saca al cencerro la yegua y el caballo sigue lo mismo la yegua. Por más que no tenga cencerro. Incluso la sé tener sin cencerro en el campo, fue una cuestión que no le golpee la pera continuamente el cencerro en la cara. Los caballos lo siguen igual. Y he hecho la prueba de sacarle la yegua y llevar el cencerro en la mano y los caballos te siguen igual al cencerro. Así que, mira que es todo. Es educación de ellos. Y hace un par de días habíamos estado trabajándolos con Atilio. Y cambiamos el caballo, yo le di la yegua a él y los caballos salen todos atrás mío. Porque como yo había estado trabajándolos con ellos y cuando yo salía de caballo, los caballos salen todos atrás mío y le había quedado con la yegua sola. El caballo vallo se pone lindo de acá para adelante. Cuando empieza a pelechar y... La yegua ya está más avanzada en el peleche. Capaz que es por lo que tiene más clase. Este, para el mes que viene, este caballo va a estar bien. Lindo de color. En realidad todo. Hay un par de caballos que están siempre bien negros. Ese que va caminando acá, ese que te gustó ahí. Ese caballo está negro todo el año. Y es hermano de ese otro, que está acá a la derecha, que también están bien negros todo el año. Por lo general están arratonados muchas partes del año. O cuando pelechan todos ahora en noviembre, que se ponen bien negros, estos ya pasaron todo el invierno negro. Son hermanos esos caballos. De parte padre. ¡Suscríbete al y activa la campanita! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!